Tú, que jurabas no olvidarme más, ¿por qué no serías feliz? Si, sepultaste nuestro amor de ayer y me mientes que vendrás por mí, yo, yo que sé que nunca volverás. Quiero verte una vez más, una vez más. Ven, vuélvete a besar, acércate de tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se ha dueñado de mí, ahora que no estás. Sé que el amor como viene se va.